Música Buenos días, son las 7 de la mañana y el madrugón de hoy, a ver si me sale bien la jugada me he venido al puerto de Estepona aquí ya a la parte, puerto de Estepona me refiero a puerto deportivo y la parte de pescadores que es la que me interesa a mí 7 de la mañana porque es la hora en la que los barcos suelen regresar de faena durante toda la noche a ver si tengo suerte y hay pescado o pillo un buen ambiente en la lonja en fin, a lo que voy, me he venido aquí al puerto con la Fuji X100F es una cámara muy discreta, muy sencilla es una cámara que tiene una distancia focal fija es un 23 milímetros, equivalente a un 35 milímetros con lo cual te va a obligar a moverte te obliga a, bueno, si quieres hacer alguna foto te tienes que acercar, alejar en fin, es una cámara que te obliga mucho a pensar de otra manera entonces voy a ver, voy a ver que puedo conseguir voy a ver si hay un poquito de movimiento voy a ver que fotos voy haciendo para ir calentando motores y os explico por qué deberíais de salir a fotografiar alguna vez o si lo hacéis a menudo mejor porque deberíais hacer una salida fotográfica con distancias focales fijas voy a ello voy a ver bueno, pues ya me he dado una vuelta por ahí, por el puerto, no he estado mal no he tenido toda la suerte que me esperaba porque la lonja, bueno, no ha entrado mucho pescado y la lonja estaba cerrada, no ha habido lonja entonces, bueno, me quedaba ahí un poquito con la cosa de poder entrar en la lonja y poder hacer algunas fotillos así más chulas de la venta del pescado, de los pescadores en torno a las bateas bueno, en fin, ya habrá más oportunidades, creo yo distancias focales hay muchas pero digamos que hay una poca que son las que todo el mundo usa las distancias focales por excelencia porque son el 35mm y el 50mm yo os aconsejo que salgáis a fotografiar con distancias focales 55-50mm, 20-24mm hay que tener en cuenta que a distancia focal más larga más te va a cerrar el campo de imagen y bueno, teóricamente es más sencillo porque es mucho más fácil componer cuando tienes un encuadre mucho más cerrado puedes centrarte en detalles, etc. yo recomiendo que salgáis a fotografiar con distancias focales de 24-35mm o incluso si os animáis 50mm cuando lo vayáis a hacer hacerlo en situaciones que no os importe tampoco mucho que las fotos salgan bien o salgan mal yo no os voy a pedir que vayas a un viaje con, venga, a fotografiar con focal fija en el viaje de tu vida y llegas y las fotos no te gustan no, vale, vamos a hacerlo en situaciones en las que si la foto sale mal, no pasa absolutamente nada y estaréis pensando, bueno, y si no tengo objetivos fijos que como lo hago, me tengo que comprar uno no es necesario, vale no es necesario, de hecho yo os recomiendo que no os vengáis muy arriba y no queráis tener un objetivo de focal fija desde que empezáis en la fotografía porque probablemente no le sacáis mucho rendimiento con el objetivo que tengáis, por ejemplo, 24-70mm salís a la calle ajustáis el zoom a 35mm, a 24mm y empezáis a fotografiar a esa distancia focal y el zoom no lo tocáis si hace falta, pues ayer le ponéis un poquito de cinta a esta adhesiva de electricista un poquito en un lado para que se fije la distancia focal y os acostumbráis a fotografiar con esa distancia focal si queréis cambiar, cambiáis de zoom cambiáis de 50mm, cambiáis de 24mm cambiáis la distancia focal que os dé la gana pero siempre como que esas estándares de focales 24mm, 35mm, 50mm son las que más se suelen usar y son las distancias focales típicas que vais a encontrar en una tienda cuando vayáis a buscar objetivos fijos así que empieza por ahí que no hace falta, no hace falta hacer inversiones fuertes en la fotografía cuando se empieza que uno siempre al final se arrepiente de haber comprado ciertas cosas que uno, ¿a qué me compré esto? si no lo he usado en fin, vamos a tomar las cosas con calma que se pueden hacer ejercicios prácticos de este tipo sin gastarnos un buen dinerito vas a ir infinitamente más raro ligeros. Los objetivos de focal fija evidentemente son más chicos, son más ligeros, dan una calidad óptica infinitamente mejor porque son cristales construidos expresamente para rendir al 100% a esa distancia focal. Cuando fotografías con distancia focal fija tienes que tener que ir a una cosa, hay fotos que vas a poder hacer y fotos que no vas a poder hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay fotos que por la distancia focal que estés usando pues, con un ejemplo de una situación, te gusta, no tienes zoom, está lejos, te tienes que acercar pero cuando te vas acercando y te acercas te das cuenta que ya el encuadra ha cambiado porque estás acercado, la perspectiva es diferente, el fondo cambia, ya no te gusta la foto. Te van a obligar a cambiar tu punto de vista y a cambiar tu forma de fotografiar incluso. Es muy fácil, yo por ejemplo vengo ahí del puerto y es muy fácil que hay situaciones en las que yo por ejemplo pues si hubiese traído algún tal objetivo pues yo hubiese hecho fotos muy chulas porque a lo mejor desde lejos hubiese podido acercarme con el zoom, hubiese podido hacer fotos muy poco invasivas, a mí no me gusta ser invasivo, a mí la fotografía que me gusta es muy espontánea, muy natural, me gusta, veo que va a pasar algo, le hago una foto, tengo la foto, estoy contento, a mí nunca me ha gustado, tampoco se me da muy bien y quizás por eso tampoco me gusta, creo que es un círculo vicioso. Nunca me ha gustado el el llegar a un sitio y el interactuar demasiado antes de hacer una foto porque quizás cuando ya vas a hacer la foto que tú quieres pues ya no es tan natural, no es tan espontáneo, entonces bueno con una focal fija, con esta cámara yo por ejemplo pues ha dado el caso de que había por ahí unos cuantos pescadores que estaban arreglando unas redes y pues me acerco, hago la foto, tengo la foto, ya subís rápido porque sea la foto que quiero, tengo la cámara configurada, etcétera y ya después cuando haces la foto pues ya te vas acercando, pues evidentemente buenos días, qué tal, cómo estamos, no importa que le haga una foto, si a lo mejor bromeas un poco y ya está, no hay que tener ni vergüenza ni mucho menos y nada, pero intento primero siempre hacer la foto mientras que digo buenos días ya está la foto hecha o una foto previa y tal, pero te obliga a moverte, te obliga a interactuar, te obliga a acercarte, te obliga a que te vean, te obliga a estar muy metido en el entorno, en la situación que quieres fotografiar. El moverte, el que te obliga a meterte en una situación pues te va a ayudar e incluso te va a obligar a quitarte esos miedos, a quitarte esas vergüenzas que muchas veces los fotógrafos tenemos a la hora de acercarnos a una situación, a fotografiar. Te ayuda mucho a ser mucho más selectivo a la hora de fotografiar. El hecho de que seas más selectivo hará que cuando vuelvas a casa pues tengas la tarjeta de memoria mucho más limpia, no tengas tantas fotos hechas en un solo día, en una mañana o en un momento y irás viendo poco a poco que esas fotos que has hecho pues son fotos mucho mejores, van a ser fotos en las que has pensado muy bien lo que fotografías y te darás cuenta que cuando fotografías en otra situación, cuando vuelves a usar un objetivo zoom, pues vas a encuadrar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el hecho de que el zoom seas tú mismo implica que cuando te estás moviendo, cuando vas a hacer una foto pues empiezas de manera inconsciente a educar tu visión, a educar tu forma de ver la fotografía que vas a hacer, de manera que inconscientemente casi sabes ya que para la distancia focal que estás usando pues tienes que dar un pasito más, un pasito para atrás, un pasito para el lado y ya casi que cuando vas a hacer la foto ya estás colocado en el sitio correcto y el encuadre es el que tú quieres porque ya tu cabeza va funcionando mucho más rápido e inconscientemente ya te sabes colocar en el sitio para hacer las fotos buenas. Y listo, yo creo que no me dejo nada, yo creo que ya os lo he contado todo, ya bastantes chapas os he dado, yo creo que incluso me he enrollado más de la cuenta que es lo que siempre me pasa, así que bueno, voy a seguir dando una vueltecita por aquí, son las 8 de la mañana, todavía pronto siempre voy a ir por la playa, voy a ver si hago alguna cosa interesante por aquí por la playa y espero que los consejos que os he dado os sirvan. Gracias. 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 Gracias.